Obras y más obras. Ve cómo va quedando este piso, ¿eh? Este piso nos acaba de quedar libre. Y ha sido un desahucio que básicamente, bueno, se iba a lanzar este mes, pero los inquilinos han decidido entregar las llaves antes. Pero bueno, ya está listo para alquilar. Bueno, listo para alquilar, entre comillas, porque la verdad está un poco hecho polvo. Vamos a hacer un tour guiado. Por la entrada. Aquí tenemos una habitación. ¡Qué hecho polvo que está esto! Habitación número uno. Esto sería otra habitación. Pero se ha convertido en un salón que diría que el piso nosotros lo alquilamos así. Esto era salón. Pero creo que lo dividieron y luego han quitado el muro. Así que no sé qué ha pasado aquí. Otra habitación. Esta está bastante bien. Cocina. Cocina full del IKEA. Un baño. Es increíble, ¿eh? Nadie ha quitado la pegatina esa desde que se instaló el baño. Flipo. Otro baño. Segundo baño. Otra habitación. Aquí una despensa. Un armario. Y aquí otra habitación. Ese se vería el piso. Lo largo que es y su distribución. Este piso está en una zona muy buena, muy turística de Barcelona. Está por zona universidad, más o menos. Cerca de Plaza Cataluña. Y justo delante es a quien le hemos alquilado uno de los pisos que los explota en Airbnb, que los está dejando de lujo. El delante tiene licencia turística y se ha dejado una pasta. El otro día fui a ver cómo estaba quedando ese piso, porque el inquilino me dijo, pasa, pasa, que lo estamos acabando. Joder, ahí se ha dejado una pasta exagerada. Y se ha dejado esa pasta porque tiene licencia turística ese piso. Aunque el resto de pisos que él tiene también, que le hemos alquilado, no tienen licencia turística y los explota en Airbnb de temporada. Además, un punto a favor que tiene este piso es que tiene terraza. Casi todos tienen terraza, pero este conecta toda la terraza. Los otros de ahí tienen un balcón y un balcón, pero este conecta toda la terraza. Bueno, un balcón alargado, pero que aquí en Barcelona esto cuenta como terraza. Este piso está un poco maldito porque ha tenido ya dos desahucios. El primer desahucio fue de una amiga mía sueca, que se lo ofrecí a un buen precio, le perdoné un montón de cosas para ayudarla. Y, bueno, cometí un gran error y la tía desapareció. No respondía y al final tuvimos que, mediante el método legal, hacer un desahucio. Lo cual nos hizo perder mucho tiempo. Y la tía está literalmente desaparecida. Y ahora otro desahucio, que bueno, este ha sido mucho más rápido. Tengo que decir que normalmente los desahucios tardan prácticamente seis meses. Este desahucio ha tardado dos meses. Algo que, literal, estamos alucinando. Y ahora vamos al tema de lo que vamos a hacer con este piso, que ya te adelanto que no me voy a poner a hablar de la nueva ley y todo esto. Yo simplemente voy a dar las soluciones porque ya hay mucho contenido de la nueva ley. Igual sí que traigo contenido de esto, pero será para un vídeo más específico. Debido a la nueva ley, no nos interesa para nada alquiler de vivienda. Básicamente, el alquiler de vivienda ahora mismo es un zona no-go ni de coña, vamos. O sea, lo vamos a evitar lo máximo posible. Por una cuestión de que nos limita tanto a las libertades de decisión, que no merece la pena. Y también nos aumenta enormemente el riesgo. Esta nueva ley de vivienda va a afectar a los inquilinos. O sea, a nosotros no, porque tenemos soluciones. Pero los inquilinos se van a encontrar que no van a tener alternativas. Por cierto, si te gustan estos temas de real estate, he sacado una newsletter, que ya lo he comentado en algún momento, donde yo personalmente envío tres correos a la semana con oportunidades, inspiración, un poco de humor, con unos memes ahí buenos sobre el real estate. Y un artículo, siempre que puede ser una noticia, o un artículo sobre algún tema interesante, de todo el sector del real estate. Entonces, creo que es muy interesante y te animo a que te suscribas, porque al final es gratis. Y si te molesta recibir tantos emails, te suscribes y ya está. Y la clave de todo es que es contenido turbobreve. Es decir, va a lo que hay que ir, ocupa muy poco, para que no dé palo leerlo y ya está. No te creas que te voy a enviar un mail ahí de la hostia con miles de artículos y tal. No. Tiene que ser contenido turbobreve. Muy rápido de leer y fácil de digerir. Las soluciones alternativas a la ley de vivienda, aparte que hay un montón de formas creativas, las principales que Ada Colau en Barcelona y ha intentado meterlo también en el marco de la nueva ley y no se puede, porque sería ya literalmente un atentado contra la propiedad privada y yo creo que hasta Europa Inter vendría, son el alquiler de temporada, el alquiler por habitación y ya está. Esos dos. Eso es lo que Ada Colau quiere atacar. Pero es que además nosotros tenemos una alternativa que es alquilar esa vivienda a una empresa. Ahora mismo, si hay algún propietario viendo este vídeo, que es un poco listo, buscará alquilar a empresas o a particulares de forma temporal. Porque el alquiler de temporada no requiere licencia. Simplemente no puedes alquilar por debajo del mes, es decir, no puedes alquilar por días o por semanas, tienes que alquilar más de un mes, porque si no necesitarías alquiler turístico. Pero el alquiler de temporada no necesitas licencia. Y lo que permite el alquiler de temporada es no estar dentro de esta nueva ley, porque no es alquiler de vivienda habitual, ya que esta nueva ley afecta solo a los alquileres de vivienda habitual. Ya hablaré en un próximo vídeo de cómo hacer exactamente un alquiler de temporada porque tiene sus puntos, no es simplemente te lo alquilo por temporada y ya está. No, hay que hacerlo bien para protegerte del propio inquilino. La ley, cuando tú haces el alquiler de temporada, mira, lo haces y ya está, no pasa nada. Al final, si es un acuerdo entre ambas partes, no pasa nada. Pero si el inquilino tiene mala fe y quiere un alquiler de vivienda habitual, puede conseguir la forma de forzarte a través de la ley a que le hagas un alquiler así. Entonces, explicaré más cómo evitar eso. Y el alquiler a empresas es el mejor. Es, para mí, sin duda, el mejor por goleada. Ya que a empresas no te da ningún problema. O sea, es un contrato completamente libre entre ambas partes y ya está, no hay más. La empresa, sí que es cierto que se va a tener que comer el IVA, si va a hacer rent to rent de temporada, si lo hace a nivel turístico o como es tal, pues con servicios y tal sí que se puede desgrabar el IVA, pero si no, se va a comer el IVA. Pero igualmente, le sale bastante a cuenta porque está claro que la escasez es enorme, la inseguridad jurídica es bestial y al final, todas estas leyes y todas estas mierdas que están sacando intervencionistas, le afecta al inquilino porque es que la propiedad tiene fórmulas de evitar la ley. Entonces, el inquilino, pues va a tener que currárselo muchísimo más para encontrar un inmueble porque se asumirá ya que todo inquilino va a ser pecador. Es decir, pagan justos por pecadores, pues ahora mismo todos los inquilinos serán pecadores. Asumirás que tienen mala fe y que quieren ir contra ti. Entonces, buscas las formas de evitar esos posibles males mayores. Así que realmente yo creo que es una barbaridad esto que ha salido. En Barcelona estamos bastante curtidos porque ya en el 2020 salió la regulación de precios. que eso, vamos, el Supremo lo tiró porque era ilegal o no lo podían aplicar pero ya en su día nos llevamos un susto con todo el tema de la pandemia y eso. quisieron intervenir la vivienda pero de una forma extrema regulando precios. Y ahí ya pusimos en práctica el alquiler de temporada. Y unos inquilinos perdieron el piso básicamente porque quisieron chantajearnos con esto de la nueva ley y tal y nos dijeron oh, hemos visto que la nueva ley regula precios y estamos planteando cambiarnos y vamos, nos chantajeaban con que o les bajábamos 200 o 300 euros al mes o se iban del piso. Entonces, se acabaron comiendo las palabras, se fueron realmente y yo al mes siguiente ya lo tenía alquilado a un inglés. Así que, ah, y por más precio todavía. Así que realmente me salió de la hostia la operación. Todo esto en Barcelona nosotros estamos bastante curtidos y si realmente un inquilino cree que todas estas mierdas intervencionistas le beneficia está muy equivocado. Y verás actualizaciones de este piso porque seguramente se lo quede un amigo mío que va a hacer renturren. Yo encantado le ofrezco este piso para que lo explote y monte su negocio de alquiler temporal, alquiler de habitaciones o lo que sea porque a mí me beneficia muchísimo y a él también. Así que, realmente esta nueva ley lo que está haciendo es forzarte a que salgas de tu zona de confort, adoptes modalidades un poco más volátiles pero al final más rentables y ya está. Así que todos los propietarios o inversores que les preocupe esta nueva ley míralo como una oportunidad para hacer más dinero. Ya está.